Te caestes, rancho flojo. Ahora que a gatas me van quedando fuerzas por el silencio, te da por aflejar los caracuses y azotar la osamenta contra el suelo. La trasnoche no podía dormirme cuando al pasarte paleteaba el viento. Yo iba de a rato rechinar los dientes y calculé que estabas medio en teco, pero nunca pa' tanto mesmamente. Mira que te hice fuerte, rancho viejo. Ya van pa' sesenta años. Tenía veinte cuando llegué a estos pagos de tropero y trompecé con unos ojos tristes que me habían aguaitado. Dios sabe el tiempo. Yo era medio flojón pa' los caminos y me gustó pa' comenzar el cuento. Como traigo unas libras en el cinto, le eché el ojo enseguida a este potrero, andé dispuesto y alcé con tanto orgullo que hasta envidia le daba a los horneros. Aprovechando aquel menguante junio corté tijera, tijera, paja, horcones gruesos, y te hice con caricias. Justamente como se hacen los hijos y los sueños. Había que ver cuando la truje a ella. Se raiva sola de verte tan bien hecho, quincha de tronco arriba, parejita como el tuce de mi flete dominguero. Como se raiva. Cuando nos miramos yo, parecía un gurí sacando pecho y se vino al cariño de mis brazos a pagarme la changa a fuerza de besos. Después vinieron los gurises, Pancho, Lucio, José, Juanita, Tuitos ellos, y parecías un nido de jilgueros con tanta risa de gurí contento. Una mañana les corté el retoso. Los enanqué en el malacara viejo y el ala blanca de los guardapolvos zumbió a los palomares del colegio. Después fue como todo en esta vida. Unos se casan, otros se van yendo y volvimos a quedar yo y la patrona nuevamente de novios. Por un tiempo. Hasta que ella se juegue. Según el cura, pan de semivadir, si no pa'l cielo. La tarde que se juegue me dijo, Lucio, tener rancho pa' rato, eh. Salió bueno. Pa' cinco años y cuando creíba que me diva a ser tapera yo primero, te da por aflujejar los caracuses y azotar la osamenta contra el suelo. Te da por aflujejar cuando no hay fuerzas pa' apuntalarte un poco. Cuando tengo las manos tan tembleques, rancho flojo, dejar morir al raso, al patrón viejo. Y fue la noche peor de Santa Rosa. Llovió como pa' ahogar hasta los cerros. Cuando quiso clarear la madrugada, lo encontraron dormido y ya sin tiempo, con su blanca melena derrumbada sobre las clinas de su rancho muerto.